Julio Arriola, gracias por la información, ya escuchaba usted y queremos de verdad enfatizar en esta situación. El viernes es 1 de mayo, es el asueto por el Día Internacional del Trabajo. Por favor, no lo tome como unas vacaciones, no quiera ir a ningún lugar turístico, eso está completamente prohibido. Continuamos con el tema y definitivamente tampoco se van a poder realizar marchas el próximo viernes. Tenemos comunicación desde el corazón de la capital guatemalteca con la periodista Jensi López. Buenas tardes, a diferencia de otros años, este 1 de mayo, Día del Trabajo, será atípico, puesto que no saldrán ninguna de las marchas que anteriormente se han registrado este día. Las autoridades de la Gobernación Departamental de Guatemala informaron que a la fecha no ha recibido ninguna solicitud de autorización de marchas. sindicales. Recordemos que como medida de prevención del COVID-19, se debe continuar con el distanciamiento social, además de evitar las aglomeraciones. Además, recordemos que nos encontramos bajo un estado de calamidad. Es por ello que según autoridades de Gobernación Departamental, las organizaciones sindicales se encuentran acatando estas disposiciones del organismo ejecutivo, por lo que este año no habrán marchas del día de trabajo. informó también en la Gobernación Departamental que si en caso se recibe una solicitud de este tipo, será remitida a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quienes son la entidad rectora del tema del coronavirus COVID-19, y este ministerio será el encargado de analizar la solicitud. En años anteriores, se recibían en la Gobernación Departamental entre cinco y seis solicitudes de autorización para poder realizar marchas en el día del trabajo. Recordemos también que el pasado 16 de abril, la Corte de Constitucionalidad había declarado inconstitucional uno de los artículos de la Ley de Turismo Interno, la cual movía los asuetos del 1 de mayo y del 20 de octubre. Ahora me encuentro ubicada en la Plaza de la Constitución, este lugar que ha sido el punto de reunión de todas las marchas sindicales cada 1 de mayo. Sin embargo, este año se verá vacía. Con este reporte regreso a Estudio.